¡Hola babies! El día de hoy en martes de Pui vamos a probar algunos productos de maquillaje nuevos que tenía guardados por ahí y vamos a comenzar con el rostro limpio y preparado para recibir el maquillaje, ese raspón en mi nariz, vamos a ignorarlo por favor y vamos a iniciar. Este primer de Catrice promete hacer que la base dure más tiempo y crear un efecto foco para una piel suave y sin poros, la consistencia es semi cremosa y al aplicar el primer la piel se siente sedosa y puedo observar que rellena los poros, la textura de la piel sí se mejora pero siento que tampoco es algo así increíble, después de aplicar la base aún noté un poquito de textura en la piel. Después voy a aplicar este Serum Primer que tiene brillo como si fuera un iluminador líquido, se puede utilizar solo o por debajo de la base para que dure más, al principio pensé que iba a estar muy oscura pero investigando un poco es para todo tipo de piel ya que tiene un tono neutro, la apliqué en partes altas de mi rostro que quise iluminar de más para obtener una glowy skin y además probar lo más que se pueda del producto y el gotero debo decirles que no me gustó, no es con el primer producto que me pasa esto que el aplicador no funciona, pero bueno, hablando del producto en sí, la verdad me gustó, es un producto que si un día no quieres usar a base, te lo aplicas sutilmente y tu piel se va a ver sanita, brillosita, a la hora de difuminar fue realmente fácil y lo hice con ayuda de una brocha como pueden ver. Apliqué mi base de maquillaje y estaba dudosa de si se iba a seguir viendo el glow ya que prácticamente mis bases son mates y esto hace que el efecto no se note tanto, les recomiendo más bases luminosas o que simplemente no sean mates y el brillo siguió ahí, obvio no se ve como cuando no traes base, pero por eso el producto se puede utilizar de ambas maneras. Con esta paleta tengo sentimientos encontrados, en los 8 siento que no me sorprendió tanto con su pigmentación y con los colores, primero quería hacer algo más colorido para aprovechar ese tipo de colores llamativos que tiene la paleta, pero como estaba haciendo una glow skin prefería hacer algo más soft. Comencé tomando con una brocha plana pequeña, un poco de esta tonalidad metálica y la apliqué en medio del párpado móvil a forma de V a toquecitos. Para dar luz en el centro con el dedo apliqué la sombra metálica. Para incorporar las tonalidades voy a aplicar en las esquinas exteriores donde aún no hay color y las difumino con la sombra metálica que pusimos a manera de V y esto es lo que no me gustó. Normalmente cuando hacemos estos pasos es obvio que la sombra que pusiste anteriormente se difumine un poco, pero personalmente siento que desapareció el color, tuve que volver a retocar y en la esquina exterior siento que se quedó un poco parchosa, aunque del otro lado no, así que le daré el beneficio de la duda, ya que estos parches no siempre son culpa de las sombras. Con esta sombra no tengo ninguna queja, pigmenta del tono que es, difuminó y se incorporó con lo demás de buena manera, así que en lo general sí me gustó. Y en este punto pueden observar lo que hace un momento les comentaba, la pigmentación de las sombras metálicas ya no está ahí, de hecho volví a tomar otra sombra para dar más luz en el centro porque sentí que la que estaba antes desapareció. Vamos ahora con este set de iluminadores que anterior ya probé otro que tiene amoros y me encantó, así que cuando vi este no dudé ni un segundo, tiene colores muy bonitos, tiene dos rosados y uno como vainilla, champagne, una onda así. Personalmente siento que estos iluminadores no son como otros que tienen partículas de glitter, este simplemente es como un polvo con color, es construible por lo que si no te gusta algo tan exagerado lo puedes usar, pero si quieres algo más intenso solo hay que aplicar más producto. Lo que sí es que por lo mismo que es como un polvo con color, hay que difuminar bien si no te gusta que quede una línea marcada en el pómulo. A mí personalmente me gusta que todo se vea más integrado, así que solo difumino con la esponja. Acá no estoy probando algo nuevo, pero quise poner el clip para ser parte del look por si a alguien le interesa este estilo de labios. Lo único que hago es aplicar un poquito de labial rojo en el centro, difumino con los dedos por todos los labios, después aplico otro toquecito en medio, difumino pero dejo la concentración de color en medio y finalizo con un gloss transparente. Conclusiones de los productos, el primer está bien, es económico y la base me aguantó bien con él a pesar de que no es matificante. El ser un primer iluminador también me gustó, la paleta de primeras impresiones más o menos y los iluminadores están muy padres. Nos vemos en el siguiente, babies. Bye, bye.